Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta. Llegó el tsunami del MP y la CICIG contra la detención de al menos 27 personajes comprometidos con las redes creadas por Otto Pérez y Roxana Valdetti para la captura del Estado. Canales 3 y 7 de Televisión de Guatemala recibieron 240 millones de quetzales del gobierno del Partido Patriota. Canales 3 y 7 pagaron 16 millones de quetzales de 2008 a 2011 para campaña electoral del PP y gastos personales de Otto Pérez y Roxana Valdetti. El Ministerio Público pide siete órdenes de detención internacional, incluida una, contra la esposa de Ángel González, propietario de los canales 3, 7, 11 y 13 y del Grupo Alba Visión. El presidente Jimmy Morales anuncia la designación del abogado Alexander Eisenstedt como interventor de TSQ. El Ministerio Público pide extinción de dominio. Maldana e Iván Velásquez anuncian que las investigaciones sobre la corrupción continuarán. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó... Histórica jornada informativa en este jueves 2 de junio. Es un placer acompañarles en esta noche tercera entrega de Noticiero Guatevisión, aunque ha sido una transmisión bastante larga, María Luisa. Así es, continuamos con una transmisión especial sobre este sonado caso, del cual usted va a conocer más en estos momentos. Y es que así fueron las cosas. 23 personas fueron capturadas por la CICIG y la MP en más de 40 allanamientos en la capital y a nivel departamental también. Los detenidos son ligados por más de cuatro delitos donde sobresalen financiamiento electoral y asociación ilícita. Los detenidos serán trasladados de nuevo el próximo lunes para la audiencia de primera declaración. Así fueron ingresando al sótano número uno de la Torre de Tribunales, los capturados del grupo denominado Cooptación del Estado. Los 23 detenidos fueron capturados a las 6 de la mañana en sus viviendas, otros rumbo a sus trabajos de instituciones privadas y de gobierno. Uno a uno fueron revisados por la Guardia del Organismo Judicial. Aquí brindaban sus datos personales. La Policía Nacional Civil les informaba a la Guardia el delito por el cual habían sido detenidos. Nuestros equipos pudieron captar rostros de los capturados de molestia y repudio al momento que los periodistas los fotografiaban y captaban en imágenes. La mayoría bajaban sus rostros con voz entrecortada. Algunos decían palabras soeces en contra de la prensa. En el transcurso del día, los capturados fueron ingresando al juzgado. Aquí todos los implicados se les hizo saber el motivo de su detención. En horas de la tarde, los honorables juzgadores les indicaron que tenían que permanecer hasta el día lunes en la cárcel Mariscal Zavala. El lunes tendrán que ser trasladados de nuevo para la audiencia de primera declaración. En este bus fueron trasladados. Aquí nadie quiso hablar. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Calanche y Héctor Chutuc. Reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y la fiscal general Telma Aldana dio detalles sobre cómo se dio el financiamiento y la triangulación de fondos entre el Partido Patriota y los canales 3 y 7 de la Televisión de Guatemala. Carlos Gabriel Guerra Villeda, con orden de captura, no se encontró en los operativos del día de hoy. Alberto Rafael Escobar de León, capturado. Álvaro Mayorga Girón, con orden de captura, no se localizó. Julio Alejandro Quinto Tobar, capturado. Miguel Ángel Martínez, con orden de captura, no se localizó. Ana Graciela López Galvez, con orden de captura, no se encontró. Adolfo Fernando Peña Pérez, con orden de captura, no se localizó. Edna Maribel Berganza Colindres, con orden de captura, no se localizó. Eduardo Cristian Kestler Morán, con orden de captura, no se localizó. Marco Antonio Recino Sandoval, con orden de captura, no se encontró. Denis Benjamín González Cepeda, capturado. Denis Leonel Linares Juárez. Boris Alberto Linares Juárez, capturado. Boris Orlando Navas Aguilar, capturado. Max Roberto Burgos Fallace, capturado. Eddie Orlando Morales Molina, con orden de captura, no se localizó. Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, con orden de captura, no se localizó. Luis Ricardo Marroquín, citado por ser adulto mayor. Jack Irving Cohen, citado por ser adulto mayor. Enrique Castellanos Rojas, con orden de captura, no se localizó. Juan Luis Ortiz Álvarez, con orden de captura, no se localizó. Igualmente, Eduardo Villacorta. Y de la misma manera, Rudy Giovanni Navas Iliezar. El secretario general del partido, Patriota Valentín Gramajo, aún no se pronuncia por la acusación del Ministerio Público y la CICIG, en contra de la manera en que la agrupación Naranja financió su campaña electoral en 2011, aunque se le ha llamado a su celular, no ha contestado ni ha respondido los mensajes. El partido Patriota está a punto de desaparecer luego de la caída de su gobierno el año pasado. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presentó. ¿Cómo se produjo el jugoso negocio entre los canales de Ángel González y el gobierno del PP? Los detalles cuando volvamos de la publicidad.